Entonces la idea fue hacer estos tres vídeos que sean informativos sobre peligros volcánicos, cómo comportarse en un volcán, qué hacen las autoridades de SINAC, qué hace la Universidad Nacional aquí y ver la historia del volcán a lo largo de los últimos 100 años, cómo ha sido, cuáles son esos cambios en la laguna, en la emanación de gases, en las erupciones que tiene y que estos tengan entonces unos vídeos de unos 5 o 6 minutos y que sean en español pero con subtítulos en inglés y en francés y por eso el Colegio Humanístico nos estuvo ayudando con la traducción respectiva. Y también como parte de estos vídeos que también muchas entidades han querido llegar a este sistema de información, entonces se participó con revisiones de la Comisión Nacional de Emergencias y de Opsicori, aparte de otros compañeros de la Escuela de Química como Rosa Alfaro y don Guillermo Alvarado, que entonces nos ayudan con la parte de cómo se iban viendo los vídeos, qué podíamos colocar, qué podíamos eliminar y agregar más información o incluso buscar fotografías o vídeos ya mucho más antiguos que no teníamos acceso. Entonces a partir de eso se hicieron las revisiones y se dieron entonces ya a SINAC para que también dieran la última revisión y a partir de eso buscar esa triangulación que teníamos planeada. SINAC, Universidad Nacional y Empresa Privada, en este caso Fredo Fresas. Nos da el aporte para los clientes para poder darle una atención completa al público porque muchas veces ellos vienen decepcionados de no poder ver el cráter, de no poder visitar la laguna, si hay alguna alerta de gases y no pueden subir al cráter, para nosotros es muy importante porque ya podemos mostrarles y explicarles lo que contiene el parque como apoyo al parque también. Para nosotros este apoyo es aportar a la parte social, a la empresa pública, al gobierno público y aportar a la comunidad. Desde hace un tiempo hemos estado realizando una serie de vídeos educativos donde se abarcan diferentes temas de interés general para el público sobre la actividad volcánica y sobre aspectos relevantes sobre el volcán Poas. Entonces se habla sobre la laguna, sobre los gases, sobre la actividad volcánica, todo esto y esto es un programa que estamos realizando con la Universidad Nacional, particularmente la Escuela de Química y que se espera transmitir a otros volcanes nacionales también. El Colegio Humanístico se contribuyó con la edición de los vídeos para poner los subtítulos en francés con el fin de que puedan ser accesibles para muchas más personas, ¿verdad? Porque hay muchas personas que hablan inglés, pero hay una gran parte de turistas también de habla francesa. Entonces es una colaboración muy importante para nosotros, para el Parque Nacional y para la Universidad Nacional. Nos parece muy importante estos vídeos que ellos van a presentar porque nos permiten generar comunicación a lo externo del trabajo que ellos están haciendo del monitoreo y la investigación volcánica que se está realizando y cómo esto genera información que nos permite a nosotros como parque tomar decisiones de manejo tanto para el manejo del parque en sí como en las comunidades aledañas, ¿verdad? Compartir toda esa información que conozcan.